Hola mi gente, les saluda el Super Mario del Sol 95 junto al mejor que suena ahora, DJ Zona Invitándoles al mejor party de cada jueves, díselo Super Mario Todo el mundo lo conoce, la casa de Tula Mujeres entran gratis toda la noche Hombre solamente, 10 dólares y los mejores precios en botellas Empezando en tan solo, 100 dólares, no te lo puedes perder El nuevo concurso, Sofocando tu cuerpo Donde hombres ganan una botella Y mujeres, 100 dólares En la música, DJ Zona Así que vengan todos a sofocarse en la casa de Tula Paraguay naturalmente, 10 dólares, no te lo puedes perder Paraguay naturalmente, 10 dólares, no te lo puedes perder Paraguay naturalmente, 10 dólares, no te lo puedes perder Paraguay naturalmente, 10 dólares, no te lo puedes perder